Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes la sienta cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Quiero este ir de esperanza pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una luna en tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Echame la culpa de lo que pase O bien que tú la espada te olvidó Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una luna en tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Echame la culpa de lo que pase Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una luna en tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una luna en tu memoria me borre a mí